El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. Llegó la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres amados por Él. Lucas capítulo 2, versículo 14. Ha nacido el Mesías, el niño Dios esperado. Ha nacido el Salvador. María, mujer orante, contemplaba en el silencio de su corazón la llegada del niño Jesús. Alegrémonos, está con nosotros. Vive y es esperanza. Es Navidad. María, Virgen de la Navidad, danos el gozo de contemplar a Jesús en el pesebre de nuestro corazón. Alegrémonos, es fiesta y júbilo. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.